La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no adhiere a la decisión del Gobernador Scioli de pagar el aguinaldo en cuatro veces y se va a hacer efectivo en un solo pago el sueldo de los trabajadores judiciales. Esto es un logro de la lucha de los trabajadores judiciales y de los trabajadores del Estado en su conjunto. También nos ha llamado el Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, anunciando que la legislatura de la Provincia de Buenos Aires ha tomado la decisión en su conjunto de pagar el salario del medio aguinaldo de los trabajadores en una sola cuota, no así a los diputados y senadores que quedan excluidos de esta decisión y también quedan excluidos los funcionarios de ley y los directores generales, pero sí el conjunto de los trabajadores de la legislatura, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Ahora el Poder Ejecutivo tiene que hacer el máximo esfuerzo para dar respuesta al conjunto de los trabajadores estatales, donde estamos la mayoría de los trabajadores estatales. Nosotros en el día de hoy estamos ratificando la medida de fuerza para mañana, una medida de fuerza que convocó la CTA, pero no solamente la llevamos adelante los trabajadores estatales de la CTA, sí también gremios estatales pertenecientes a la CGT hoy se estuvieron manifestando, ustedes vieron los cortes, SOM, FREGEDBA, otros gremios estatales también que no pertenecen a la CTA sino a la CGT, también se están manifestando, ratifican la medida de fuerza. Y en caso, sí, que en el receso escolar de invierno no pongan fecha para pagar el aguinaldo completo, ya ratificamos el no inicio del ciclo electivo por 48 horas y no solamente vamos a ser los trabajadores de la educación, que había tomado la decisión el Frente Gremial Docente Bonaerense, conformado por FEB, por el SADO, por SUTEBA, por UDA y por AMET, sino que además lo vamos a hacer, ese no inicio, el conjunto de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires que estamos hablando con los diferentes sindicatos para convocarnos y hacer una convocatoria en conjunta a esta medida de fuerza en reclamo que se pague el aguinaldo completo. Hoy lo dije a la mañana, ayer me llamó el Gobernador en la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, planteándome que el esfuerzo que estaba haciendo la provincia con respecto a la cuestión financiera, a tratar de resolver la cuestión financiera, es un buen gesto del Gobernador que tiene que ser ratificado en concreto, en el pago concreto del aguinaldo, porque si no se paga el aguinaldo, nosotros continuamos con la medida de fuerza y lo único que resuelve este conflicto es el pago completo del aguinaldo a todos los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.